Quiero que me quieran, quiero que me paguen Y que me consientan, me urgí entrenar a alguien En la Almería soy el rey, y que nadie se confunda Pues el Betis le gané, lo salvó de irse a la segunda Yo me fui, yo me fui, yo me fui, desde fe llorando Ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi aquí ganando Y gracias a este macho, nos perderá este gancho No hay igual, no hay igual, no hay igual, es que soy genial Hostias, Almería, hostias, ya llegó por quien lloraban A esta madre patria que no cambio Y algún día, al Real Madrid, me lo llevo hasta la Champions Y olé